El PLD se hunde, sin embargo, hay un PLDista que se beneficia de toda esta desgracia. Debate en torno a la educación en República Dominicana. Padres y colegios dicen que deben ser presenciales las clases. ¿Y tú qué opinas? Tal como habíamos pronosticado dos meses atrás en la plataforma Impolíticamente Correcto, de la mano de Ricardo Nieves y Domingo Páez, el doctor Héctor Guerrero Heredia abre su programa médico en la emisora Rumba 98.5, competencia de su antigua Z-101 y se fue caramba con todo el staff original de la receta médica de la Z. Miren cómo es la política. Y de hecho, si hay algo que me encanta de este quehacer de la vida humana, es precisamente el catálogo de contradicciones que se da en la misma. Hace unos meses se decía que Abel Martínez iba a abandonar su partido, el PLD, para emigrar hacia la fuerza del pueblo. Dije en aquel entonces que eso no era más que un tremendo disparate. Porque no conocía yo ningún hombre que en su facultad de raciocinio, en sus cabales, teniendo la posibilidad de ser candidato y quizás presidente de un país, iba a renunciar a ello para hacerle coro a su mentor político, quien ya por cierto había sido tres veces presidente de la república. Pero ahora se dice que ese mismo Abel Martínez está propiciando que Leonel Fernández retorne al PLD para que este último le apoye en su pretensión de ser candidato del partido y luego presidente de República Dominicana. Ese rumor, que no sé quién lo ha esparcido, no es más que otro tremendo disparate. Porque Abel sabe muy bien que así como nadie puede exigirle a él que se vaya del PLD hacia la fuerza del pueblo, él tampoco puede siquiera sugerirle a Leonel que abandone su pretensión, que abandone disfrutar de esa posibilidad de volver a ser presidente de República Dominicana. Por lo tanto, ese último rumor, como el primero, es, reitero, un tremendo disparate. Ahora, lo que no es un disparate es el hecho de que se puede afirmar categóricamente que lo que está haciendo Luis Abinader a este segundo, no solo con el tema de que quizás haya un proceso en el cual muchos pledeístas, sobre todo de la cúpula danilista, lleguen a las cárceles de este país, sino más específico aún, cómo se está maniobrando para estrangular económicamente al danilismo, para propiciar que ese grupo, que ese emporio tenga que pasar a financiar el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la razón de ser del interés de Luis Abinader en que el próximo año los partidos políticos reciban solamente el 50% del financiamiento que ya recibieron este año, que fue evidentemente electoral. Con eso se busca desangrar al danilismo económicamente. Y podemos afirmar que Abel Martínez es beneficiario a este segundo de todo lo que está haciendo Luis Abinader para destruir al PLD, pero más específicamente al individuo dentro de ese partido, que es el gran y mayor obstáculo para que Abel sea el candidato del mismo. ¿Y quién es? Oh, Danilo Medina. Abel Martínez es el beneficiario de la desgracia de este actual PLD, porque esa actual cúpula tiene un elemento del cual carece Abel, pero que al mismo tiempo le beneficia. ¿Y cuál es? Oh, las acusaciones de corrupción, señores. No se puede establecer a este segundo una línea retórica que pueda unir a Abel, el alcalde de Santiago, con ese relato. Pero fíjense cómo Luis va a Santiago y desdeña, digamos, ningunea a Abel Martínez porque no pasa por el ayuntamiento, no invita al alcalde, etc. Un juego como, qué sé yo, de niños. Pero así es. En el fondo, en su fuera interno, Luis Abinader está con esto sin saberlo, sin proponérselo, reconociendo que la figura que más ribetes tiene de ser candidato en ese partido no es otro que Abel Martínez y para colmo le está haciendo el favor de destruirle a Danilo Medina. Cosas que Abel, obviamente, por muchas razones, no puede hacer frontalmente. Una exhortación motivado porque me siento humanamente satisfecho gracias a las decenas de personas que se han estado inscribiendo como mecenas de Patreon para apoyar el proyecto impolíticamente correcto para que se mantenga en pie y con mejoras que, por cierto, vienen mejoras. Les prometí las luces, pero no han llegado porque nos las mandaron por barco. Todo el que pide cosas en el extranjero sabe que cuando las mandan por barco, estas suelen durar mucho más tiempo. Pero algún día tendremos las benditas luces, lo que nos va a permitir tener una mejor imagen. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo de Impolíticamente Correcto, que, por cierto, está justo al lado mío aquí. Ustedes no lo ven, pero tengo gente en mi entorno trabajando, editores, animadores gráficos, etc. Gracias a ustedes porque, caramba, con un apoyo inusitado e inesperado, una avalancha de personas, pero esperamos más para que el asunto siga creciendo. Apóyennos en Patreon, conviértete en un mecena si tú quieres que esto siga para largo. Y no se me puede quedar agradecer a la diáspora de República Dominicana que se mantiene en contacto con nosotros a través de www.controlandoelegido.com las reseñas, los comentarios, los análisis de esta plataforma. Hay una manifestación programada, protesta de colegios y padres supuestamente para exigirle al Ministerio de Educación que las clases sean presenciales. Miren, yo voy a decir algo. Humanamente hablando, yo quisiera que mis hijos volvieran a tomar clases presenciales. Ahora bien, yo no soy virólogo, no soy infectólogo, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con salud colectiva, soy un ignorante de ese tema. Por lo tanto, estoy obligado a acogerme a la opinión, a la exhortación, a las sugerencias de los especialistas, aunque éstas vayan, digamos, en contra de mi voluntad. Es como el diabético al cual el médico le prohíbe tajantemente comer cosas con azúcar. El diabético quiere, anhela, le apetece pues ingerir todo esto, ya sea por glotonería, qué sé yo, pero el médico le dice que no. Entonces, entre el placer humano del enfermo y la sugerencia de la persona que supuestamente está para, por así decir, revertir o controlar ese mal, pues entonces el ser humano tiene que, en términos de raciocinio, decantarse por lo que sugiere el experto. A este segundo, no está bien claro en el resto del mundo la pertinencia de que nuestros niños tomen clases presenciales. Por eso, aunque a mí me guste la idea, yo debo recular y mantenerme callado, ¿no? Y hacer lo que dicen los expertos. Ahora bien, como estamos en República Dominicana, yo no quiero pensar que lo que existe es una manipulación en el juego de poder en términos económicos a favor de los intereses de los colegios. Yo no quiero pensar que estos colegios están o manipulando o pagándole a algunos padres para que protesten, para presionar al Ministerio de Educación para que le dé para atrás a este asunto y permita las clases presenciales, con lo cual, pues inmediatamente los colegios tendrían un aval para comenzar a cobrar de manera íntegra las mensualidades que, como parte del negocio, ellos tienen que cobrar. No podría yo creer que en mi país, República Dominicana, a ese nivel se piense todavía en términos estrictamente mercuriales. Fíjense cómo he llevado a cabo este tema, sin ni siquiera mencionar al ministro de Educación que se llama Roberto Fulcar. ¿Por qué? Porque inmediatamente me hablan de clases presenciales, me hablan de colegios y de padres. Yo solo pienso en los niños, que son los únicos afectados y que podrían convertirse directamente en vectores de propagación del patógeno en sus casas. Como se deja ver, señores, este es un tema muy delicado y creo que todo aquel que tenga un poco de sensatez va a adoptar la medida o la decisión de familia de que los niños deben mantenerse todavía en casa. Ojo, yo quiero que se abra la economía, pero con los niños tenemos que tener mucho cuidado. Y no sé, las clases todavía en casa. Porque hay un punto, yo no creo que al ministro, con todos los problemas que ha traído todo esto, le interese mantener esto más allá de lo necesario. Me parece a mí que en el momento mismo que los expertos que saben del tema de epidemias y todo esto digan, bueno, ya los niños pueden retornar a sus clases. Creo que el primero que le dará el go tiene que ser el ministro. Porque a este segundo lo que se ha estado es, digamos, acogiéndose a lo que sugieren los expertos de los organismos internacionales que manejan este tema. Ahora, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué piensan? ¿Están o no de acuerdo con el tema de las clases presenciales? En lo particular, yo no estoy de acuerdo. Pero vamos a ver o a leer qué opinan todos ustedes. Dejen sus comentarios en la cajita para esos fines. Es oficial, ya somos más de 80,000 suscriptores a menos de 20,000 para llegar a la meta de llegar a los 100,000. Necesitamos que si tú eres asiduo en la plataforma, te suscribas ya y te unas a nosotros, a una comunidad de decenas y decenas de miles de dominicanos y quién sabe si hay un extranjero que le gusta analizar la política desde el punto de vista de un servidor en Impolíticamente Correcto. Ricardo Nieves había dicho que el doctor Héctor Guerrero Heredia se fue de la Zeta por un asunto humano porque estaba cansado, porque se sentía agotado, porque ya no tenía motivación, porque su compañero Mario Lama había sido nombrado en el gobierno y ya como que la receta, la cabina de la Zeta se sentía muy sola sin eso. Por lo tanto, una, digamos, ponderación personal de Héctor Guerrero Heredia renuncia. Yo había dicho, señores, ahí hubo un problema. Yo no sé cuál, tampoco me interesa, pero cuando usted estudia, por así decir, la biografía de Bienvenido y se percata de los conflictos de este señor, fácilmente usted llega a la conclusión de que ahí hubo un asunto. Pero nada, eso es algo personal de ellos. Ahora, la versión de ellos dos, es decir, la de Héctor Guerrero Heredia y la del mismo Ricardo Nieves se cae y la de nosotros se mantiene porque hace unos meses habíamos pronosticado en esta plataforma el doctor Héctor Guerrero Heredia en cualquier momento se va para una emisora del enemigo, del antípoda, de la némesis de Bienvenido Rodríguez, Antonio Espallato. ¿Y qué tenemos a este segundo? Oh, la confirmación de ese pronóstico. Pero es interesante que ustedes sepan que aquel pronóstico nosotros lo habíamos hecho utilizando como premisa un posible conflicto entre Héctor Guerrero Heredia y el mismo Ricardo Nieves en su momento, ya tiempo atrás, y el mismo también Domingo Paez, el tema aquel de su enfermedad y todo eso que Bienvenido nos quiso apoyar, lo que sé yo. En fin, un asunto muy humano que realmente no quiero meterme en él. Ahora, en el momento que un pronóstico se da sobre la base de una premisa, el hecho convalida las premisas, incluso en el caso de que las mismas no hayan sido acertadas en cuanto a la referencia de un hecho que se presupone descrito. Ricardo Nieves en su momento me desmintió en su plataforma. Perfecto, esto no es ahora un asunto donde mi direte. Lo que estoy revelando este segundo, o diciendo más bien, porque ya la revelación se hizo meses atrás, es que el pronóstico, digamos el vaticinio, se dio. Héctor Guerrero Heredia con el staff original completo de las tetas 101 se va de la receta al recetario de Rumba FM 98.5, emisora que es manejada por el grupo de Antonio Espaillat. No más palabras, magistrado. Gracias por ver el video.